Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, el cuerpo y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando, bailando Bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química te invito a la turmía La cerveza y el tequila y tu boca con el día Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu dolor Bailando 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 Y el cuerpo y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Y ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Bailando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, 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 Bailando amor, bailando amor, es que se me bailo Bailando amor, bailando amor, es que se me baila Bailando amor, bailando amor Bailando amor, bailando amor, es que se me baila Bailando amor, bailando amor, es que se me baila Bailando amor, bailando amor, bailando amor, es que se me baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!